Me encuentro aquí en casa y estudio de Nicolás Borbá, ingeniero de todo el sonido y toda la producción misma del Festival de Viña, interpretando los momentos, un tema emblemático de Eduardo Gatti. En el momento que me dijeron que era mi canción, tomé la letra y la hice mía. Y bueno, este es el resultado, está hecho con mucho cariño y con mucho respeto a los músicos de Gatti, a Gatti, a toda la gente, así que espero que les guste. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tu silueta va caminando Con el alma triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Ya el cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando niño Cuando la vida se muestra entera Que al futuro que cuando grande Ay murieron ya los momentos Y sembraron así su semilla Tuvimos miedo, temblamos Y en esto se nos fue la verdad Cada uno ha cerrado a sus dioses Producto de toda una historia Nos modelan y nos destruyen Y según eso ordenan sus vidas Y en la frente les ponen monedas En sus largas manos les vuelvan cantados Letreros sin reino Letreros sin reino ¡G queridos me sugi! ¡G queridos me su headphone! ¡G queridos me sugi! Gracias por ver el video.